Buenas tardes, exactamente a las seis con doce de la tarde. Aquí está la denuncia de robo y una toma clandestina del señor Alfredo Lozoya. Intentó todo y ahorita está destruyendo, destruyendo la infraestructura pública con tal de destruir su toma clandestina. Señor Lozoya, no vamos a caer en su juego. ¿Usted qué está haciendo? Destruyendo la toma clandestina. Por eso inició desde la calle, para hacerles creer a la gente que iba a descubrir toda la tierra. Ya tenemos el video. Está destruyendo la toma clandestina en este momento el señor Alfredo Lozoya. Todo este show que armó desde la mañana, donde en forma ilegal fue a manipular la infraestructura pública. Está cambiando los tubos de conducción. Los tubos de conducción lo están cambiando. ¿No dice usted que es de la Junta de esos tubos? ¿Tiene permiso de la Junta Municipal de Hustenamiento de Parral? No la tiene. Se llama delito. Y ese delito se castiga. Ahora sí está cometiendo un delito, señor. Y además, tenemos todas las pruebas. Está cambiando los tubos. Y va a cambiar los tubos de su casa. Y va a quitar la toma clandestina. Tiene adentro de su casa, en su pasillo. Lo tenemos con video, con foto, por medio de un dron. Ahí tiene usted un registro. Y en ese registro está una toma clandestina, señor. ¿La va a destruir? Yo sé que la va a destruir. Por eso está alegando que para que vean los medios. No, no, no. Lo que está destruyendo. Está dentro de su casa. Ese es un delito, señor. No vamos a caer en su juego. Usted cada vez se hunde más. Es un ladrón. Es lo que es usted. Un ladrón y un hablador. Por eso lanzó el reto. Porque lo iba a destruir. Por eso lo hacen reto. Pero lo tenemos grabado. Tenemos video. Tenemos fotografía. Tenemos todo. Qué lástima. Yo lo tenía en estima. Creía que si era una persona de palabra. No lo destruya. Párele. Párele y verá que podemos ir a ver que esa toma clandestina. Ahí está. Y en este momento la está destruyendo. Ahí tenemos los números de serie de sus tubos. No se preocupe. Y tiene descarga. ¿De dónde saca agua para descargar? Está usando nuestra tubería de drenaje. Ahí está también la fotografía y el video notariado. No se preocupe. Sabemos también dónde más se está robando el agua, señor. Esto es usted un ladrón. Y ya está.